Hermanos queridos, entramos en la cuaresma, en el corazón de la cuaresma, con la palabra que la Iglesia nos anuncia en este segundo domingo de cuaresma del siglo B. La primera lectura es de un consuelo impresionante para todos nosotros. Y es una clave del Evangelio, de la transfiguración, que es la buena noticia para todos nosotros en este domingo, que es exactamente el momento, el momento en el cual el Señor aparece en nuestra vida en medio del desierto, en medio del camino, en el desierto. Hemos sido librados por el Señor, hemos salido de Ur, como Abraham, hemos salido del Egipto, estamos en un camino de conversión, hermanos. El Señor ha hecho milagros en nuestra vida, el Señor ha hecho milagros en nuestra vida. O sea, todos nosotros, algo hemos visto del amor de Dios. Algún signo importante, fundamental, de su amor, lo tenemos dentro de nuestro corazón. Y tenemos una promesa. Una promesa y una alianza que el Señor ha hecho, está renovando con nosotros. Y va a renovar también en este domingo. Porque la transfiguración es, esencialmente, una promesa y una alianza. Una promesa de algo inmenso, que es exactamente lo que tu corazón desea, y mucho más. Porque lo que tu corazón desea, y que viene del Señor, en su parte pura, en su parte inocente, que tenemos todos, aunque somos pecadores, somos llenos de malicia, llenos de concupiscencias, de codicia, lo que sea, todos pecados. Pero hay un rincón dentro de nosotros, y todos los hombres, los que no son cristianos, los que están matando, todos, todos. Tenemos, en un rincón de nuestro corazón, un deseo guardado, que es como la firma de Dios en nosotros. El deseo de Él, el deseo de plenitud, el deseo de un hijo, de una fecundidad en nuestra vida, que es deseo de amar, de entregarnos, que es la verdadera fecundidad. Lo que permanezca, lo que puede permanecer en nuestra vida, lo incorruptible es el amor más allá de la muerte, del pecado, que es el deseo de todos nosotros, que es el deseo de Isaac. Pero, el deseo de eso, y de una tierra, es decir, de un lugar, donde, donde estar experimentando la tierra, que es la tierra prometida, que es una prenda, una profecía del cielo. Una tierra para esperar en el cielo. Parece una contradicción, pero no es así. Tenemos todos el deseo, también, de pisar una tierra, que se llama voluntad de Dios, que es la vida en la carne, como una prenda, donde se experimente todos los días la prenda de nuestro destino eterno. Vivir la vida transfigurada, esto. Y la primera lectura nos anuncia exactamente eso. Hemos escuchado una palabra que nos ha puesto en camino, como Abraham. Algo hemos visto. Pero es verdad que también es un desierto. Pienso en la misión, por ejemplo. Sobre todo en algunas naciones. Japón. Donde casi no se ven frutos. Y todos enchocamos, cuanto antes o cuanto después, con esta realidad de fracaso total. Pero el deseo no está apagado. Y Dios aparece hoy, en tu vida, en mi vida. Y nos invita a mirar hacia arriba. A contar a la estrella del cielo. Porque Él te dice, esta será tu descendencia. Tu vida será segunda, cuanto tú ni te puedes imaginar. Ahora te lo digo. Ahora que no tiene todavía ni Isaac ni la tierra. Y estás pisando la tierra que yo te voy a dar, como un extranjero. Es decir, tú estás pisando, para decir así, en la antelación del reino del cielo, de los cielos, de tu destino, de la prenda de tu destino, de la antelación de tu destino, como un extranjero. Es decir, todavía tú no lo has experimentado en la plenitud. Ahora que estás quizás fracasado. Quizás ahora que tú estás exactamente como aparece luego en la alianza. Partido en dos, con casi una esquizofrenía espiritual, interior, donde tú ves tus contradicciones, tu incapacidad de llevar a cabo nada, incapacidad de amar, con tu inconstancia. Que quieres, 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 pero no puedes hacer lo que tu corazón quiere. Amar, perdonar. Como estos animales, partidos en dos, que en la alianza del tiempo, de aquel tiempo era, se hace ola de la mafia, por ejemplo, algo muy parecido en Italia. El pacto de sangre, así dicho, que si tú vas a herir, a comprometir, a ser infiel a este pacto, hará la fin, terminarás como estos animales, partidos en dos. Y Abraham siente una oscuridad y una angustia que lo ponen knock out, capa O, lo tumba, lo pone en un sueño muy profundo. La terroriza esta posibilidad, la promesa de Dios y la presencia de Dios. Esta promesa impresionante, que va mucho más allá de Isaac, que va mucho más allá del deseo tuyo de tener un hijo, de ser segundo ya, y tocar esta fecundidad con tus manos. Tener un hijo concreto y real, de carne, de hueso, y una tierra, que va mucho más allá. Porque la tierra, que el Señor entregará a Israel, nada más es que un antícipo, una prenda, una prueba que existe en el cielo. Y por eso, todavía, quien no ve eso en Israel, está muy mal, y vive muy mal. Porque vive pegado, agarrado a la tierra, y pierde de vista el horizonte universal de la llamada de Israel. Bueno, entonces, hoy, que quizás tú estás viendo fracasado, quizás tú estás viendo las consecuencias de tus pecados, de mi pecado. Quiero decir, estamos partidos esquizofrénicos, que de verdad estamos como estos animales, con la carne, con nuestra carne partida en mitad. Con un miedo, con una angustia profunda. En este momento, que nada más tenemos en nuestras manos que los fracasos, ahora que no ves nada, yo te digo, en el nombre del Señor, o el Señor mismo te dice a través de esta palabra, yo te voy a dar algo impresionante, y voy a pasar dentro de tu fracaso, como un fuego que no se apaga, como el azar sardiente. Como algo muy especial, que es la luz de la transfiguración, que aparece, que brilla, que llega desde la carne de nuestro Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento de las palabras que nosotros escuchamos en Moisés, y en los profetas, Elías. Entonces, nosotros escuchamos y vemos en Cristo el cumplimiento de toda nuestra vida, de todo lo que el Señor nos promete. Abraham ha visto mi día y se ha alegrado. Eso dice el Señor. Abraham ha visto el día de Cristo. ¿Dónde? ¿Dónde tú puedes ver el día de Cristo? Cristo en tu vida transfigurada, en tu carne transfigurada, en la luz que aparece, la luz de su amor, la luz de su pascua, la luz de la victoria de Cristo sobre la muerte, dentro de tu muerte, dentro de tu fracaso. Por eso, la buena noticia es tu fracaso. Es el fracaso de tu hijo, es la enfermedad de tu hijo, es el divorcio de tu hijo, es la soledad que estás viviendo, es el no ver ningún fruto en la misión, ningún fruto en tu familia, es el fracaso en la relación con tu marido, con tu mujer. Allí, allí, en tu fracaso como catequista, como cura, lo que sea, es que estás como monja y no sientes nada. Allí, en este desierto, en esta noche oscura, en la carne, en la carne partida, que es la carne de Cristo, crucificado, la luz de la pascua. Donde los discípulos, los apóstoles, han reconocido a Cristo resucitado, que era él, pero no piensan, piensan que es un fantasma, porque es él, pero no lo reconocen, no lo reconocen los de Maús, no lo reconoce la Magdalena. ¿Cómo lo reconocen? Las heridas, por medio de las heridas gloriosas, tus heridas, eso es el punto, esa es la maravilla de esta noticia. Impresionante, tu vida es fantástica, tu vida hoy es una vida que puede ser transfigurada, la vida donde Cristo ha querido hacerse carne. En lo que tú estás viviendo, en la enfermedad de tu hijo, está Cristo, en tu vida está Cristo, Cristo, Cristo está vivo, ha resucitado. Te está llamando a vivir con él dentro de este paso, dentro de esta pascua maravillosa, que es la luz, la luz inmensa, la luz que nadie puede apagar, la luz que no se apaga nunca, la luz de la estrella de la mañana, la luz que cantamos en la pascua, en el pregón, que no conoce acaso, que nunca, nunca, nunca se apagará, la luz del amor infinito de Dios, que vence, gana sobre la muerte, gana sobre el pecado más terrible que puedes haber cometido tú o tus hijos. Esa salsa al diente, que es la Virgen María misma, que lleva al Señor y no se consuma, que es esta transfiguración que nosotros podemos vivir en las mismas entrañas, donde Cristo ha tomado la carne para que la carne suya sea transfigurada, sea resucitada, pueda llevar dentro de la debilidad de la carne, de la debilidad de la carne, dentro de la historia de cada hombre, aún la más absurda, la más terrible, la más llena de sufrimiento, de pecados, porque Cristo ha sido crucificado por los pecados, no por tu sufrimiento solamente, sino por tus pecados, por el pecado de todos los hombres. Bueno, allí, en esta carne donde se cumple la transfiguración, es la carne que Cristo ha tomado de María, esa salsa al diente que lleva al Señor y no se consuma, este fuego que pasa en medio de la carne partida, y que sella la alianza con Abraham, que sella la alianza contigo, que va a abrir tus ojos en la fe. Tú, dentro de tu comunidad cristiana, puedes vivir la vida transfigurada, puedes ver tu carne, tu historia transfigurada, dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia, como una buena noticia, junto a tus hermanos, junto a la comunidad y junto a la iglesia, una buena noticia, una luz en medio de la muerte, una luz en medio de la cárcel, una luz en medio de todas las persecuciones que hoy puede vivir la iglesia, que tú puedes vivir en el trabajo, con tus hijos, todos los problemas por ser cristiano, todo transfigurado, dentro de tu carne, la vida de Cristo, la luz, la luz maravillosa de Cristo. Con la palabra escuchada, con los sacramentos, podemos experimentar lo que dice la segunda lectura, que nuestro cuerpo, nuestra carne corruptible, mortal, está empezando a ser transfigurada, es decir, transformada, metamorfosis, cambio de forma, una vida nueva, una forma de vivir nuevo, esto quiere decir, dentro, dentro de tu debilidad, dentro de tu carne, ver ya en embrión cumplirse la promesa, y lo puedes experimentar con los hechos, puedes experimentar con la realidad, con la prenda de la vida eterna, ¿por qué? Porque tú tienes Isaac, tienes Isaac, tienes el cumplimiento del amor de Dios, Dios va a cumplir contigo lo que ha prometido, pero no todo en plenitud, no todo, pero lo que está empezando contigo, llegará a mil y mil de años, a millones de personas, te lo digo así, y no estoy bromeando, y no estoy exagrando nada, o sea, tú, vida nueva, tú transfiguración, tú transformación, por obra de la gracia, por obra de nuestro Señor Jesucristo, el resultado vivo en ti, tú vivir la precariedad, las tiendas, que quiere Pedro, que lo único que puede decir, no sabe nada, no entiende nada, no sabe nada de lo que está ocurriendo, solamente quiere poder experimentar dentro de la precariedad, de la tienda, esto que ha visto, es decir, la luz inmensa del amor de Dios, dentro de la pobreza, dentro de la precariedad, en el camino, dentro del desierto, esto es, Señor, por favor, que yo pueda vivir contigo, en tu presencia, en este paso que es en mi vida, eso ya es la tierra, la tierra, que es precariedad, porque la tierra prometida no es nada de seguro, es algo que llama al cielo, por eso todavía hoy Israel tiene que combatir, tiene que ser rodeado de enemigos, eso ya todo está escrito, todo ha profetizado, también en nosotros, no es una tierra donde sentarnos y decir, ah, hemos llegado, no, es algo que es el perfume, es la anteación del cielo, y tú lo estás viviendo, quizás hoy no lo ves, quizás hoy estás en crisis, quizás hoy no ves a Isaac, pero Isaac está, está allá, y tú lo puedes ver por medio de la comunidad, de la zarza al diente, de la luz que el Señor te va a dar, el Señor es mi luz y mi salvación, el salmo responsable al maravilloso, solamente una cosa quiero, solamente una cosa quiero, lo que quiere Pedro, dice, vivir en tu casa eternamente, vivir en tu presencia, esto quiere decir vivir transfigurados, el Señor te llama y dice, vente aquí, vente aquí en esta cuaresma de este año, como en todos los días de nuestra vida, te dice, ven aquí, salta aquí, mira, te hago entrar en el cielo, para que tú veas un momento lo que veo yo, como yo veo desde el cielo la tierra, como yo veo tu historia, como yo veo la historia de tu hijo, y detrás de eso, que tú ves, que es sufrimiento, que es dolor, que es carne, yo veo una inmensa, como las estrellas del cielo, una inmensa posteridad, una infinita descendencia, tú lo puedes ver, no, quizás tú estás triste, quizás tú estás en crisis, quizás tú estás dudando, quizás tú y yo estamos allí, dentro de la oscuridad de Abraham, el Señor llega, pásate, te enseña las llagas gloriosas, llenas de luz, tú llagas, llenas de luz, de la luz de su amor, de este amor incorruptible que va más allá de tus pecados, de tu crisis, de tus problemas, como de tu hijo, de tu familia, de tus hermanos, de nuestra comunidad, una cosa maravillosa, nuestras heridas, donde brilla el amor, la luz, que hemos visto en el Evangelio, de la transfiguración, en esta nube, en este momento, donde es la presencia de Dios en tu vida, la Shekinah de Dios en tu vida, ahora, así como tú lo estás viviendo, así como tú estás experimentando la pobreza, la dificultad, el sufrimiento, allí llega la voz del Padre, de tu Padre, y te dice, lo único que tienes que hacer, que tenemos que hacer, lo único, escucha, es mi hijo amado, en tu vida, está mi hijo amado, en esta nube, en esta noche oscura, en este sufrimiento, en este problema, está Cristo, escúchalo, porque el problema mismo, porque el sufrimiento de tu hijo, de tu hija, el divorcio de tu hijo, la enfermedad de tu hijo, el problema con tu marido, el matrimonio que está al punto de romperse, el fracaso en la misión, las dificultades con las otras familias, lo que sea, todos son palabras de Dios que te dicen una sola cosa, te quiero, porque allí Cristo está encarnado, allí está Cristo, este es mi hijo amado, esta historia, en esta historia está mi hijo amado, escúchalo, escúchalo lo que te está diciendo, acoge su luz, que viene a ti a través de la palabra, de la predicación, de lo que nosotros escuchamos, y podemos experimentar en este domingo, comiendo esta misma luz hecha carne, nuestro Señor Jesucristo que se entrega a nosotros, su sangre, su carne, su palabra, su esposa, que es tu comunidad, todo para nosotros, ánimo, esto es nuestro camino hacia la Pascua de todos los días, por eso, este camino es profético, del camino de toda la vida hacia la Pascua Eterna, que haremos cuando saldremos de este mundo.